27 de febrero, San Leandro, arzobispo de Sevilla, años 520 a 600 o 603. No se conoce ninguna biografía antigua de San Leandro, arzobispo de Sevilla. Lo que de él sabemos está tomado de los escritos de San Isidoro, de San Gregorio Magno, que le honró con su amistad, y por fin, de San Gregorio de Tous, y de algún otro historiador. Puede asegurarse que entre los héroes del cristianismo no hay ninguno, después del apóstol Santiago, que haya ejercido mayor influencia en los destinos de España que los que ejerció San Leandro, cuya obra gloriosa tiene muchos puntos de contacto con la realizada por el santo patrón de nuestra patria. Pues si éste la sacó de las tinieblas del paganismo, iluminándola con la luz evangélica, el bienaventurado arzobispo de Sevilla restauró la obra del apóstol Santiago, disipando los negros nubarrones que sobre ella había extendido el arianismo. Era San Leandro egregio por su linaje, el mismo de los reyes godos, y más ilustre todavía por la piedad de sus padres severiano y túrtura. Nació poco antes de 520 en Cartagena, y era el mayor de cuatro hermanos a quienes la iglesia ha colocado en los altares. San Fulgencio fue obispo de Écija. San Isidoro sucedió a su hermano mayor en la sede episcopal de Sevilla, y Santa Florentina fue abadesa, madre y maestra de muchas monjas vírgenes consagradas al Señor. No falta quien a los cuatro hermanos añade la princesa Teodosia, esposa de Leovigildo, rey de los visigodos, y madre de San Hermenegildo, rey y mártir. Dios en Leandro desde niño con tanto celo y piedad a la virtud y al estudio de las ciencias sagradas que pasaba por ser el varón más ilustrado y elocuente de su tiempo. Tal era la solidez y eficacia de sus argumentos y tal su irresistible mansedumbre que fácilmente persuadía a su auditorio. Más temiendo al mundo y a sus vanos atractivos, resolvió entregarse por entero a Dios, dar libelo de repudio al mundo y a sus vanidades e ingresar a un monasterio de Sevilla. Vistió el hábito de San Benito y se consagró con más ardor que nunca al estudio y a la virtud. Pero Dios le había conducido al retiro para disponerle en el silencio del claustro a las luchas supremas que le tenía preparadas en un teatro más glorioso. San Leandro, arzobispo de Sevilla La fama de Leandro había se difundido por toda España, por lo cual al vacar la sede episcopal de Sevilla, el clero y el pueblo de común consentimiento le aclamaron por pastor en 579. Había sonado la hora de la lucha para él. Más fortalecido por la gracia que atesora en el retiro, puso manos a la obra con inquebrantable firmeza. Supo dominar en su sede todas las dificultades que le salieron al paso, pero fue a costa de constantes desvelos, empleando para reducir a los arrianos a la fe católica los esfuerzos de su arrebatadora y persuasiva elocuencia y los efluvios de su ardentísima caridad. Con las mismas espirituales medicinas fortificó la fe de los católicos y les alentó a no dejarse intimidad por la osadía de los herejes, cada día más insolentes, a causa del favor a que sus perniciosos errores prestaban el rey y los principales dignatarios de la corte. En estas y otras santas obras se ejercitaba el celo y la sabiduría del santo prelado, cuando una serie de hechos verdaderamente providenciales vino a aumentar su gloriosa fama, realzándola con la oriola de la persecución por la justicia, con que Dios señala muy especialmente a sus escogidos. Reinaba en aquella sazón en España Leobigildo, que abiertamente patrocinaba a los arrianos. Sin embargo, su hijo Hermenegildo, nacido de su primera mujer Teodosia, se había casado con Ingunda, hija de Sigeberto I, rey de Austria. Por orden de su padre fue a vivir a Sevilla con su joven consorte, que era católica. La influencia de esta última, no menos que los consejos de Leandro, que como queda dicho era presunto pariente del joven príncipe, determinaron a éste a recibir el bautismo. Sabedor Leobigildo de lo ocurrido sufrió por ello gran contratiempo, viniendo el negocio a tales extremos que para eludir el peligro de muerte que le amenazaba, resolvió Hermenegildo apelar al auxilio de los bizantinos, que aún conservaban dominios en la península y con tal objeto envió al arzobispo de Sevilla a Constantinopla, a negociar con el emperador Mauricio. En esta ciudad se encontró Leandro con un monje llamado Gregorio, legado a la sazón del papa Pelagio II, para tratar de los intereses de Roma y de Italia, y que a no tardar había de engrandecer la cátedra apostólica con el nombre de San Gregorio Magno. Y como San Gregorio y San Leandro eran tan parecidos en carácter y tan santos, trabóse entre ellos estrecha amistad que duró toda la vida. Cuando más tarde subió Gregorio al solio pontificio, dedicó al arzobispo de Sevilla el libro de Morales, o comentario de Job, que a instancia suya confusiera. La misión de San Leandro no alcanzó todo el resultado que era de esperar, porque ya había declarado Leovigildo la guerra a su hijo. Cierto que el emperador Mauricio ordenó a algunos tropas griegas de la península que apoyaran el partido de Hermenegildo, pero no supieron resistir al poder del oro, y cuando llegó la hora del combate, fueron cobardemente traidoras al joven príncipe a quien tenían que defender. Desamparado Hermenegildo de los suyos y vendido de los soldados romanos, refugióse en una iglesia, como en Asilo Sagrado, confiando a aplacar la ira de su padre. Y en efecto, mientras se hallaba prosternado al pie del altar, entró su hermano Recaredo, en nombre del rey, a prometerle perdón si se rendía. Fiado en su promesa, el joven príncipe vino a echarse a los pies de Leovigildo, mas este padre desnaturalizado, que había jurado la muerte de su hijo, le despojó de las insignias reales y lo envió a un oscuro caraboso cargado de cadenas. Tres años permaneció allí Hermenegildo, inquebrantable siempre en su fe. Ciñó áspero silicio y buscó fortaleza en la oración y en la penitencia. Se acercaban las fiestas de Pascua y como rehusar a tomar comunión sacrílega de manos de un obispo arriano enviado al efecto, fue allí mismo decapitado de orden de su padre, el 13 de abril de 585. La iglesia honra su martirio en dicho día. Leovigildo, convertido de padre en verdugo, quedó muy satisfecho con la muerte de su hijo, por parecerle que había asegurado su reino y su falsa religión. Pero como un pecado siempre atrae a otro, empezó la persecución más violenta contra la iglesia de España, desterrando a los obispos que eran sus columnas vivientes. San Leandro en el Concilio de Toledo Para más afianzar la conversión de su pueblo, Recaredo congregó en Concilio Nacional a los obispos del país, sometiendo a su autoridad, es decir, España y la Galia narbonense. Dicha asamblea se celebró en Toledo y Leandro desempeñó en ella función capital y preponderante. Este concilio, el Tercero Toledano, se abrió el primero de mayo de 589. El rey, acompañado de su corte, declaró abierto el concilio, y dirigiéndose a los padres del mismo, les dijo las siguientes palabras. No ignoráis, reverendísimos sacerdotes, que os hemos llamado para restaurar la forma de la disciplina eclesiástica, y que si en los tiempos pasados la dominante herejía ariana negó a la Iglesia Católica el permiso para tratar sus asuntos en los sínodos, Dios al presente se ha valido de nos para remover ese obstáculo. Alegraos, pues, y regocijaos en el Señor, por cuya providencia vuelve la costumbre canónica a sus antiguos términos. Os amonesto y exhorto ante todas las cosas a que pongáis en práctica las vigilias, las oraciones y los ayunos, para que el buen orden establecido por los cánones y borrado por su largo olvido de los entendimientos de los sacerdotes se imprima de nuevo en ellos y vuelva a brillar con su natural esplendor. A estas palabras siguió una aclamación unánime de aprobación y de alabanza, quedando acordado un ayuno de tres días según la intención del piadoso monarca para el mejor resultado de las deliberaciones de la Sagrada y Docta Asamblea. Cumplida esta penitencia previa, volvió a reunirse el concilio y el rey presentó a los padres un largo escrito, pidiéndoles que lo leyesen y examinasen, y que, una vez aprobado por ellos, sirviera en todos los templos de público testimonio de su fe. Bien sabéis, dice, entre otras cosas, las grandes molestias que hasta ahora ha sufrido la Iglesia Católica, y cómo Dios nos ha inspirado el ardor de su fe para reducir a sus pueblos al conocimiento de la verdad. Toda la preclara nación de los godos que se hallaba envuelta en las tinieblas del error y separada de la autoridad de la Iglesia, unida ahora con nos, deseaba con el mayor afecto ser participante de la comunión católica. Y no sólo hemos procurado la conversión de los godos, sino que además hemos llamado con igual celo a su antigua creencia a la muchedumbre de los suevos, sujeta a nuestro reino con el auxilio del cielo. Ofrecemos, pues, por vuestras manos al Eterno Dios, estas nobilísimas gentes, como un santo y agradable sacrificio. Y para completarle, hemos resuelto también manifestar y declarar nuestra fe en medio de vosotros como si estuviéramos en la presencia de Dios. A continuación de este exordio, leyó el mismo rey su profesión de fe, ajustada en un todo a las decisiones de los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y pidió a los obispos que dicha profesión de fe constara en las actas del concilio, y que las que hiciesen de viva voz los prelados, monjes y nobles del reino, contasen igualmente por escrito, firmándolas y sellándolas de su propia mano. A su confesión de fe, agregó el rey Recaredo el símbolo de Nicea, el de Constantinopla, y el decreto relativo a la fe del sínodo de Calcedonia, haciendo seguir a su firma esta declaración. Yo, Recaredo, rey, he firmado con mi mano derecha esta santa fe, y verdadera confesión, que la Iglesia Católica profesa por todo el mundo, y que yo tengo en mi corazón, y confieso con la boca. A continuación, firmo Bada, la mujer de Recaredo, añadiendo estas palabras. Yo, Bada, gloriosa reina, he firmado de mi mano, con todo mi corazón, esa fe que he recibido y profesado. A la lectura de estas declaraciones, sucedieron las jubilosas aclamaciones de todos los padres del concilio, en honor de Dios y del rey. El concilio invitó a los obispos godos, recientemente convertidos, a los clérigos y a los nobles, a declararse con la misma profesión de fe. La asamblea pronunció 23 anatemas contra los partidarios de Aario, y contra los que rechazaban la fe de los cuatro grandes concilios mencionados. El proceso verbal fue firmado en primer término por Recaredo, y seguidamente por 64 obispos, y por los siete clérigos representantes de otros tantos obispos. En presencia de semejante milagro de la gracia, que en tan breve espacio de tiempo había transformado los corazones, leandro no podía contener su satisfacción. Nuestros perseguidores de antaño, exclamaban el discurso de clausura del concilio, han llegado a ser con su conversión nuestra corona. Levántate con alegría, salta de júbilo, oh iglesia de Dios, y entona himnos de gratitud. Levántate en el esplendor de tu unidad, oh cuerpo místico de Cristo. Revístete de fortaleza en medio de las alegrías de tus triunfos, pues tus lágrimas se han trocado en gozo, tu vestidura de luto en túnica gloriosa. No llores más la muerte de tus hijos inmolados, que en su lugar te nacen cientos de miles. Aquellos fueron la simiente, estos el fruto. Y lanzando su mirada a lo porvenir, añadía, Y lo que hoy pasa entre nosotros se ha de realizar en todo el universo. El mundo entero está hecho para creer en Cristo y para vivir en la unidad de la iglesia católica. Si aún quedan en apartadas regiones, razas bárbaras no alumbradas por el rayo de la fe cristiana, día llegará en que también creerán. Más que nadie, había contribuido el arzobispo de Sevilla a este triunfo de la fe. Por eso mereció llevar el glorioso dictado de apóstol de los godos. Amistad entre un gran papa y un gran obispo. Gregorio Magno recibió tan alegres nuevas al principio de su pontificado y presuró su contesto a Leandro dándole el parabien por tan dichoso y feliz suceso y declarándole el gozo incomparable que había sentido. Recibí, le decía, vuestra epístola, escrita con la pluma de la caridad. Del corazón tomó la lengua lo que escribió con la pluma. Estaban presentes cuando se leyó vuestra carta a algunos varones buenos y sabios, y comenzaron luego a enternecerse y confundirse con sólo oírla leer. Y cada uno amor y afección os ponía en su corazón, porque le parecía no oír sino ver la dulzura del vuestro. Unas líneas después se encomienda con gran humildad a las oraciones de San Leandro, confesando su impotencia y debilidad. Para premiar los señalados servicios que Leandro presentara a la iglesia y a la religión por su labor eficaz en la conversión de Recaredo y sus vasallos, San Gregorio le envió el palio, testimonio de honor y de distinción que acostumbran conceder los papas a los arzobispos. Cuando Leandro dio cuenta al pontífice de las intenciones rectas y puras de Recaredo el católico, contestó a San Gregorio, Mis palabras no aciertan a expresaros lo que siente el corazón. Al ser sabedor de la conversión sincera a la fe católica del celo y de la piedad de nuestro Hijo común, el gloriosísimo Rey Recaredo, lo que me decís de sus costumbres hace que le aprecie aún antes de que haya podido conocerle. Vele nuestra santidad por esa alma noble y generosa, pues el enemigo de las almas tratará de seducirle todavía, ya que acomete preferentemente a los que le vencieron una primera vez. Enseñad, pues, a vuestro real discípulo a perseverar en la senda de la virtud, a glorificar con obras santas la pureza de su fe, prevenirle contra el orgullo, para que goce de un reinado largo y feliz en la tierra, preludio de la gloria que le espera en el cielo. Es común creencia que el mismo San Gregorio hizo donación a Leandro de la imagen de Nuestra Señora pintada por San Lucas y que se conserva en Guadalupe, Cáceres. Dicha imagen es objeto de gran veneración y cuantos delante de ella invocan con fervor y perseverancia a la Reina del Cielo, consiguen que sus oraciones sean siempre favorablemente atendidas. Tránsito de San Leandro Liturgia Una vez que Leandro dio tan venturoso fin a un negocio de tanta entidad como la conversión de la nación visigoda, llevó entre sus ovejas la vida del buen pastor, apartando los obstáculos dispuestos por el demonio y desplagando toda su actividad en bien de su rebaño. Estaba cumplida su misión y aguardaba la hora suprema, afligiendo su cuerpo con severas mortificaciones a pesar de su avanzada edad y regalando su espíritu con la oración y estudio de la Sagrada Escritura, finalmente Dios consideró las obras de su fiel siervo y le juzgó digno de las eternas recompensas. Leandro había llegado a los 80 años cuando se durmió en el Señor, volando su hermosa alma al cielo escoltada por ángeles que cantaban los triunfos del apóstol de los visigodos. Ocurrió tan feliz tránsito el 27 de febrero del año 603, juzgando por un epitafio común a Leandro, a su hermana y a su hermano Isidoro. Con todo, Rocio opina que fue el año 600. Su cuerpo recibió sepultura la iglesia dedicada a las santas vírgenes Justa y Rufina. Después de sucesivas traslaciones, fue inhumado por fin en la Catedral de Sevilla, junto al cuerpo del rey San Fernando que rescató esta ciudad de la dominación a Garena. En un breviario antiguo hallamos este elogio a San Leandro. Ganó para España un hombre ilustre. Fue hombre lleno del santo temor de Dios, de prudencia consumada, pródigo en sus limosnas, equitativo en sus juicios. Fue un obispo sobrio en sus sentencias, asiduo a la oración, defensor benemérito de todas las iglesias. Levantóse contra los orgullosos y estuvo animado de caridad tan sobresaliente que jamás rehusó nada a los que llamaban a su puerta. También extendió Leandro sus desvelos a la liturgia y la restauró en nuestra patria. Desde tiempo inmemorial se ha conservado en Toledo un rito especial conocido con el nombre de Mosárabe, hoy todavía en uso. Proviene tal nombre de haberse conservado en la península después de la invasión de los moros, pues los cristianos obtuvieron de los vencedores licencia para conservar su religión aún viviendo entre los árabes, que eso precisamente significa Mosárabe. En realidad, este rito era mucho más antiguo y se remontaba a la época de los visigodos. Pero si no lo compuso San Leandro, él fue cuando menos quien la reorganizó. Y guardada la debida proporción, su obra en este orden de ideas puede compararse con la que realizó su amigo el Papa San Gregorio Magno en el canto eclesiástico. San Leandro es honrado como doctor de la iglesia en la orden benedictina, no tanto por sus escritos como por la actividad que desplegó en el tercer concilio de Toledo, de capital importancia para la religión.